Por supuesto, Raúl, y seguramente va a coincidir Matías también, nos hemos sorprendido todos, aquellos que usamos Twitter desde hace muchos años, yo de hecho, a ver, lo tengo que reconocer, a Twitter dejé de usarlo tanto cuando fue invadida por los trolls, donde vos decís buen día y te insultan, bueno, llegó un punto que era difícil poder llegar a moverse con felicidad, yo creo que una red social tiene esto, o te sirve laboralmente, o te sirve para divertirte o entretenerte, pero ya cuando pasa a ser una agresión de decir buen día y te putean, es complicado, es realmente complicado. Y ahora ha cambiado, se fue el pajarito, voló el pajarito, lo decía recién la canción, voló el pajarito y se fue, ya no existe más, ahora una X, se sigue llamando Twitter, pero creo que no por mucho tiempo más, si lo tenemos a Martín Colunga en línea, es un especialista, un analista, viene mirando este fenómeno y analizándolo desde hace mucho tiempo. Hola Martín, qué placer tenerte, ¿cómo va? Hola, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buen día. Muy bien, muy buen día aquí, Raúl y Gustavo, te saludan. ¿Cómo estás Martín? A ver, Martín, ¿cómo analizás este fenómeno? Pues bueno, sí, vimos que fue como un poco controvertido, bueno, no digo un poco controvertido, sino que sí fue como algo ahí que desató como incluso memes acá en México, por ejemplo, está esta connotación que es un poco, decimos como X, ¿no? Cuando algo es como que no tiene importancia o que es irrelevante, pues surgieron como estos memes, incluso, no sé, o sea, como que tal vez lo vemos desde un punto como por gusto y a veces no analizamos como todo este fondo que trae una marca. Bueno, para esto, pues, obvio, pues, este Elon Musk apuesta como por un rebranding, ¿no? Incluso, tal vez, no sé, si fue un poco arriesgado, como todas esas decisiones que toma, ¿no? Que hemos visto que tenemos... ¿Él qué quiere? ¿Qué está buscando? ¿En qué quiere convertir al viejo Twitter? ¿En una red más profesional, más relacionada, digamos, a profesionales, a empresas, a comercio? Pues, creo que sí lo ha expuesto como en tweets, ahora creo que se nos queda este término de tweet. Lo ha expuesto como que busca que sea una super aplicación, un poco tal vez similar a... Hay una aplicación china que se llama WeChat, la cual como que conjuga muchas funciones y creo que veo que como que Elon quiere ir como hacia allá, como hacer más robusta esta aplicación y no solo quedarse con este micro blogging que es... Bueno, antes se recuerdan que teníamos hasta 150 caracteres, ¿no? Era como algo muy directo, muy conciso. Entonces, creo que esto se nos queda ya un poco corto y quiere como agregar unas funciones, incluso que tú puedas comprar desde la app, que puedas publicar artículos como un poco más complejos, muy largos, quiere llevarlo como agregar otras funciones y no solo se quede en lo que conocemos como tweet, ¿no? Como estos mensajes cortos. Martín, ¿cómo te va, Roblo? Gracias, que te saludo acá. Vos sabés que estaba pensando en lo que representa reinventar una marca y generar una nueva marca a partir de algo que estaba tremendamente instalado como Twitter y creo que, bueno, esta es parte de la pregunta. Twitter estaba tan instalado que recién vos mismo dijiste tweet, cuando seguramente en poco tiempo se llamará de otra manera. Digo, el desafío de Elon Musk, está bien que con los millones de dólares que tiene, puede hacer que hasta mi madre cambie de nombre, pero digo, para la gente en sí, me parece que el gran desafío es no olvidar, pero sí de alguna forma darle la entidad que tenía Twitter, dársela hoy a X, ¿no? Me parece que ese es el gran desafío, más allá de que lo que pretende sin duda es, bueno, generar más ingresos, ¿no? Sí, bueno, también veo como esto, ¿no? Tal vez nosotros luego tenemos como un apego a la marca que hemos usado como por años, ¿no? O sea, este pajarito como azul, tal vez ya sentíamos como, pues era algo que teníamos ahí, ¿no? Y que era bastante amigable, la verdad, verlo. Entonces, como que también cambio a lo desconocido podría ser, desapegarnos también a algo puede ser como un poco complejo, pero pues al final vamos a terminar acostumbrándonos a esto nuevo, ¿no? ¿Y cómo se dirá ahora, Martín? Vos decías un tuit. Ahora cuando subamos algo en esa red, ¿cómo hay que llamarlo? Claro que será, Xear. Sí, no sé, o sea, porque al final Twitter también había implementado un verbo, ¿no? Que era tuitear, o sea, ahora sí, tal vez se llame Xear, o no sé, tal vez sea como... Ahora, ¿vos crees que esto va a tender a que, en definitiva, los que queramos usar la red vamos a tener que pagar? Porque ya estás pagando por el azul, por el tilde azul se está pagando. ¿Crees que, en definitiva, esta va a ser una red para gente que abone y pueda moverse de una manera más segura? Pues, tal vez agreguen como funciones como especiales, ¿no? Como algo, una especie de premium, ¿no? O sea, habría que esperar. Pero creo que también muchas empresas están como apostando como eso, ¿no? Tenemos también a... Ya que te puedes verificar pagando, ¿no? O sea, habría que esperar como esas funciones. Martín, y digo, ¿desde qué punto de vista? Porque, a ver, hay una nueva competidora de lo que hasta ahora es Twitter que tiene que ver con la marca Meta que ha sacado en Instagram esto para Twitter, que no se llama Theers, o algo así, que es de Mark Zuckerberg. ¿Tiene algo que ver esto? ¿Vos cómo crees que, o cómo evaluás el eventual comportamiento del público respecto de lo que hoy significa una nueva marca que podría ayudarnos a tuitear, dejando de lado esta nueva red social? Digamos, ¿cómo crees que se va a comportar la gente con esta nueva competición que le sale a Twitter o a X? Bueno, por... Dentro, tal vez, de mi círculo, como lo que he visto, creo que también está un poco... O sea, sí tuvo muchas descargas threads, ¿no? Pero al final, no sé, si esté realmente en uso, ¿no? O sea, como que creo que X sigue siendo como el rey de estas aplicaciones, ¿no? O sea, vamos a seguir utilizando... O sea, no creo que le haga como tanta competencia si lo va a hacer, pero creo que, o sea, ahí hay una gran comunidad en X. Incluso después de cambiar el nombre, los usuarios aumentaron, o sea, subió a más de 540 millones de cuentas y en mayo de 2022 tenía 229 millones. O sea, sí vemos como un incremento. Entonces, como que sí, no le ha afectado tanto. Claro. Martín, te agradecemos muchísimo. Sabemos que estás en México. Un abrazo grande. Un abrazo. Muchas gracias por el espacio. Martín Colunga, bueno, especialista, un analista, analizando justamente esto, ¿no? Este fenómeno, ¿qué es para analizar?